Me dirijo usted con la finalidad de comunicarle mi decisión de renunciar irrevocablemente al cargo de confianza de viceministra de transportes. Tenemos información de último minuto. Carta de renuncia, señor Juan Francisco Silva Villegas, ministro de transportes y comunicaciones. Me dirijo usted con la finalidad de comunicarle mi decisión de renunciar irrevocablemente al cargo de confianza de viceministra de transportes. Cargo que he venido ejerciendo desde mi designación mediante resolución suprema de fecha 9 de noviembre del 2021. Como se lo he hecho conocer, señor ministro, el sector transportes y comunicaciones es altamente sensible para el desarrollo de la infraestructura tanto en transportes como en comunicaciones. Y por ello concentra el mayor presupuesto en inversiones que se asigna cada año en la ley general de presupuesto para el sector público. Hecho que compromete a las autoridades del sector a gestionar con niveles de conocimiento y eficiencia altamente calificados para el beneficio del desarrollo nacional y especialmente para los pueblos en situación de vulnerabilidad por su situación geográfica y climatológica. Hecho que he venido ejerciendo desde mi designación. Hecho que he venido ejerciendo desde mi designación. Mediante la gestión pública que merece el Ministerio de Transportes y Comunicaciones firma Fabiola María Caballero Cifuentes. Renuncia la viceministra de Transportes y Comunicaciones. Esa es la carta enviada precisamente al titular del sector.